Anselmo, lo recibimos con fuerte aplauso, por favor. El señor alcalde de la provincia de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas. El señor presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Magíster Olivio Huancaruna Perales. El señor general jefe de la Policía Nacional del Perú, territorio Lambayeque, general Ensenón Loaiza Díaz. Está el presidente de Conrede, que es el organismo que agrupa a los colegios profesionales de Lambayeque, ingeniero Carlos Burgo Montenegro. El señor Miguel Peralta, gerente de la Autoridad Portuaria de Lambayeque. El economista Linn Merchero. Saludo a todas las personas representativas de las instituciones públicas y privadas, de los organismos no gubernamentales, de la sociedad civil organizada, los periodistas, los decanos de los colegios profesionales de Lambayeque y el público en general. Hoy todos merecemos un fuerte aplauso por Lambayeque. ¡Por el norte! ¡Por el Perú! Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar este importante certamen, Foro Terminal Portuario Regional Lambayeque. Agradezco a la Centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque por darme la responsabilidad de conducir esta importante ceremonia que, como dije al inicio, marca un hito en la historia del Departamento de Lambayeque. Nos ponemos de pie para iniciar el programa y vamos a entonar las notas vibrantes de nuestro himno nacional. La notas vibrantes de nuestro 하는데, Somos libres seas, Todos los hemnos componentes, tomamos por siempre Realtos spziellenES, Sorducción, 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 ¡Cuidado! 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 Seamos conscientes, seamos conscientes, que aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces de azor, que partemos al voto solemne, que en la patria haya de nuevo. Que partemos al voto solemne, que en la patria haya de nuevo, que partemos al voto solemne, que en la patria haya de nuevo. ¡Viva el Perú! De inmediato entonamos el himno a la ciudad de Chiclayo. ¡Viva el Perú! De inmediato entonamos el himno a la ciudad de Chiclayo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! De inmediato entonamos el himno a la ciudad de Chiclayo. ¡Viva el Perú! De inmediato entonamos el himno a la ciudad de Chiclayo. ¡Viva el Perú! 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 ¡Oh, gloriosa! ¡Oh, gloriosa! ¡Oh, gloriosa! Región Lamba Vieja y un bañón horizonte de luz Mil hazañas posteran tu historia y odirrarias que sonan Perú ¡Oh, excelsa la fiesta de Aguirre! ¡De guiones, perretos, respaz! Y al civismo de Odís y tu régimen, paradigmas de peruanidad Esa estela de luz nos inspira, tu esfuerzo, una meta y ideal Trabajar por tu eterna grandeza, con amor y fervor regional ¡Oh, gloriosa! ¡Oh, gloriosa! ¡Oh, gloriosa! Región Lamba Vieja y un bañón horizonte de luz Mil hazañas posteran tu historia y odirrarias que sonan Perú ¡Viva la región Lamba Vieja! ¡Viva! Tomamos asiento Esta noche saludamos la presencia de los señores representantes de la Academia Lambayecana Gracias por su interés de estar esta noche en este recinto donde vamos a hablar de un tema que nos motiva al interés de todos los lambayecanos hablar sobre el terminal portuario regional de Lambayeque Le damos la más cordial bienvenida esta noche a nuestro líder de la Iglesia Católica Monseñor Robert Prevost Obispo de la Diosesis de Chiclayo para quien pedimos un fuerte aplauso Saludamos la presencia de los señores candidatos a las alcaldías provinciales de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe representan a los diferentes partidos políticos y movimientos regionales que participan en esta contienda electoral del próximo 2 de octubre Saludamos también el interés de los candidatos al gobierno regional de Lambayeque Y desde aquí los felicitamos por haber participado durante 4 días en importante certamen convocado por Conredes que es el Consejo Departamental de Colegios Profesionales de Lambayeque Gracias Iniciamos este programa también en estos momentos con las palabras de presentación y de bienvenida a cargo del señor presidente de la Centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque Magíster Olivio Huancaruna Perales a quien les pido por favor le demos un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 Ya, correcto ¡Hola, hola! ¡Muy bien! Mejoró el audio ¿Ya? ¿Algo? Ahora sí Dicen queridísimos miembros de la mesa Señor gobernador, señor alcalde, señor gerente de la APR, Autoridad Portaria Regional Ciudadano Ilustre de los Internacionales, Lieberchero, Monseñor Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos su bendición hoy día General de nuestra amada policía y Presidente de Conredes, Ingeniero Carlos Poulos A todos ustedes nuestros candidatos Autoridades, alcaldes que nos acompañan Gracias por venir de diferentes distritos que están aquí He visto a alguien del nororiente también, gracias A los presidentes de los comités y asociados que hoy día nos acompañan En nuestro himno Dice eso En una parte de la estrofa Pero Yo estoy aquí Ahora con ustedes Me pongo a pensar Y como ustedes todos lo han hecho Mi amado Lambayeque Mi querido Chiclayo Por qué estamos así Por qué no con un poquito de esfuerzo Nos salimos De este círculo Creo que todos Sin excepción Nos merecemos Tener Una mejora sustantiva En nuestro Chiclayo En nuestro Lambayeque Y yo pensaba ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no avanzamos? Y he llegado modestamente a la conclusión Como creyente Como hombre de fe Es que En algo estamos fallando todos Todos Sin excepción Los empresarios La sociedad civil Nuestras autoridades Todos Y creo que Chiclayo En Lambayeque Merece Que todos los que integramos No estemos de espaldas Que todos nosotros De verdad Hagamos reflexión y acción Reflexionar para Aceptar Que como estamos nosotros No merece Lambayeque No merece Chiclayo Necesitamos darnos un espacio ¿Para qué? Un espacio Para abrazarnos Un espacio Para decirnos Amigo Hermano Conciudadano Nuestro Lambayeque Nuestro Chiclayo Merece avanzar Nosotros Por Dios Si seguimos así No merecemos Lo que nuestros hijos Nuestras próximas generaciones Esperan de nosotros No más conflictos Entre nosotros mismos No más peleas Entre nuestras autoridades No más Conflictos O enconos O juicios Entre miembros De las instituciones Creo Que Si en eso vamos Eso nos va a detener Y vamos a pasar El año Y los años Y los gobiernos Que se vengan Y los cambios No se van a dar No saben Cómo fervientemente Deseo De corazón Pido De favor Que pudiéramos tener Una bendición Del señor En el sentido De que Chiclayo Necesita Concordia Lambayeque Necesita Paz Todos nosotros Los ciudadanos Nos merecemos Concertar Y darnos ese espacio Limpio Para poder Avanzar Por eso es que La primera pantalla Que le digo Fue esa Y ahorita Si se lo digo Por qué Por qué Por qué creer Mucho En nuestro individualismo Por qué creer En que nosotros Lo podemos Si quien nos enseñó A la humanidad Entera Es alguien Que sufrió Y Perdonó Es alguien Es alguien Que sufrió Y perdonó Nuestro señor Jesucristo Él no hizo Juicio a nadie Él No castigó A nadie Ya Sin embargo Él fue El que recibió Todo Y perdonó A todos ¿Quiénes somos Nosotros Para no darnos Un poco de perdón ¿Quiénes somos Nosotros Para Poder Nosotros mismos Tener que Aprender de él Hay personajes En el mundo Que nos han dejado Sus lecciones Nelson Mandela Veinticinco años De cárcel Y salió No tuvo revancha Con nadie La paz A hoy día Sudáfrica Es uno de los Primeros Países Cuyos índices Están camino Al desarrollo Y no tuvo Conflicto A pesar De todo lo que sucedió Y todo lo que sufrió Cuando estuvo Esos veinticinco años En la cárcel Ya no me quiero detener En los demás Luther King Con sus sueños No me quiero detener En Indira Gandhi No me quiero detener Porque No quiero abusar Del tiempo de ustedes Estamos acá En esencia Porque necesitamos Pensar Necesitamos todos Actuar en una dirección Sin estar dándonos Codazos Sin estar dando miramientos Sin estar torciéndonos Los ojos Sino mirando Solo adelante Y dar los pasos Donde tenemos Que darlo Todos Es momento De que nuestra Sociedad Civil Es momento Que nuestras autoridades Es momento Que el sector público Y el sector privado Estemos abrazados No saben que alegría Me da En varias reuniones Que hemos compartido Con el sector público Con gente de Lima Con gente de acá Del sector público Y créanme Lo tenemos todo Y los únicos responsables Somos todos No son responsables De las autoridades Somos responsables Todos El empresario Que está ahí Que contribuye Debe contribuir Más y mejor Y como debe ser Entonces Yo digo ¿Por qué? ¿Por qué no todos Poder abrazarnos? ¿Por qué no todos Poder darnos Ese perdón? ¿Por qué no todos Podemos darnos Esa teleguay Infinita? Para que nuestras energías No se vayan En estancamiento Ni en destrucción Si no vayan En construcción Y en reconstrucción De Chiclayo Y de La Malleque Sé que están Haciendo esfuerzos Últimamente Sé que están haciéndolo Pero necesitamos Que todos nosotros Sin excepción Vayamos en ese sentido Por eso que Hoy día Nos reúne Un pretexto Y el pretexto Es el terminal Portuario Este ¿Por qué lo llamo Pretexto? Porque realmente Es así Como debemos Llamar a las cosas Que son importantes Porque detrás de ellas Hay muchas cosas Más grandes Que se merece Llamar a las cosas Que se merece Chiclayo Y que merece Toda la macro región Del nororiente Nosotros Equivocadamente Hemos visto De que El terminal Puerto de Eten Es llamar a las cosas Y no es así El terminal Portuario De Eten Es macro regional Conforme lo vamos a ver Nuestros ponentes Que vienen enseguida Y está reservado El tema Porque Obedece a la ciencia Obedece a la conciencia Obedece a la vida real A la vida económica Y política ¿Ya? Pero en la macro región ¿Por qué tenemos que tener? Ya no podemos Seguir aceptando Y postergando Que no Que no tienes carga Eso es falso Toda la riqueza Que viene del nororiente El punto más cercano Es Lampayeque Es siete No tiene sentido Enviar trescientos cincuenta kilómetros A Paita Y el carro Va y viene vacío Son setecientos kilómetros No tiene sentido Enviar a Salaberry Que es la distancia similar ¿Por qué? Pasear Lo que tanto costó Con tanto sudor Y perderlo en transporte Eso nos quita eficiencia En el mundo Con un mercado De alta competitividad Eso Eso se pierde Y no regresa Lo que debería regresar ¿Para qué? Para que nuevamente Las empresas puedan seguir Haciendo desarrollo Haciendo Y creando puestos de trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? Setecientos kilómetros Si uno tiene Por decir Un millón de quintales ¿Ya? Es un millón por setecientos Son setecientos Mil O pongámoslo en contenedores Si quieren Son setecientos mil kilómetros El viaje de aquí a la Luna Son Trecientos ochenta Es ida y vuelta varias veces Si hablamos de un contenedor O sea Es irracional Tener que estar aceptando Toda la vida Estas cosas que nos impone El centralismo Por eso es que necesitamos Estar unidos Todos nosotros Todos Sin excepción Y por eso es que Pienso yo De que esta es una conversación Entre todos nosotros Y por esta conversación Que Cuyo pretexto es Sete Que viva esta conversación Que viva a todos Y En la China No hay un puerto Estoy hablando solo de marítimos Son doscientos sesenta y tres En la India Hay setenta y nueve Casi ochenta En Alemania Cincuenta y tres Que es un Un gem De distancia Ya En Taiwán Que es chiquito Más chiquito Que Gambayeque Tiene diez En Colombia Tiene quince Y en el norte del Perú En el norte del Perú Hay dos Paita y Salaberry Mucho más grande En medio Perú Paita y Salaberry En todo el norte del Perú ¿Acaso no nos merecemos? Señores Esto es asunto Y siempre nos han postergado Ha sido decisión política Nunca ha sido decisión técnica Y por eso estamos todos nosotros ahora Síguele Eso lo hemos visto Ahí ven los puntitos Son de cada país Síguele No me voy a detener en eso Ya Síguele Es en Alemania Es en el Colombia Tiene quince Todo lo hemos visto Aquí El área de influencia Ya De El puerto Eten En población Son cuatro millones De las cinco regiones La Mayeque Cajamarca Amazonas San Martín Y Toreto Son cuatro millones seiscientos Este es el censo al año diecisiete Ojo Diecisiete Ahorita ya debemos estar Por los cinco Posiblemente ¿Cuántas municipalidades? Provinciales Son cuarenta y un provincias Cuarenta y un provincias ¿Y cuántos distritos? Son trescientos setenta y nueve Hasta esa fecha Creo que ahora pasan tres ochenta ya Entonces Eso es donde tenemos que vernos ¿Qué tenemos más? ¿Qué más tenemos que ver? ¿Ya? Estos síndices Que deberían darnos vergüenza Y por área de influencia Es realmente Una obra Que va a contribuir Al desarrollo De toda el área de influencia ¿Quién es? Todas las cinco regiones Que hemos visto Si vemos ahí Cajamarca Podemos ver Nosotros Estamos en el puesto En Cajamarca veintidós ¿En qué? En pobreza ¿Ya? Y es un área de influencia Por eso es que necesitamos Este tipo de obras Por ser una infraestructura Que nos va a dar desarrollo No un año Las informales no están Y todos nosotros sabemos Que hay ochenta y veinte Pero en el caso de Gambayeque Son ochenta y cinco por ciento Informales Y un quince por ciento formales Por eso Pero los números se ven bien Pero desde el punto de vista formal Entonces Pero el otro ya Ni que he mencionado El índice de crecimiento A nivel regional Ahí lo vemos También el puesto En el En el índice de educación ¿Dónde? Estamos de veinticinco regiones Cajamarca está en el veintiuno Abajo Amazonas está veintidós Y bien abajo está Loreto Los últimos puestos Esta obra Necesita cambiar esos índices Por eso es que Con estos números Definitivamente No merecemos Que nuestros compatriotas Teniendo y pudiendo levantar Puedan estar ahí Y podamos estar Rezagados Sigue Esto es Lo que siempre hemos hablado Nosotros En la cámara Estamos apuntando Todas las vías Todas las formas De poder estar presente Conectados con el mundo Tenemos la conexión vial Tenemos la conexión Aérea Que ojalá se concluya En este año El asfaltado Del actual Pista aterrizaje Y que debería Hasta venirse La ampliación Para tener Un mayor largo Para aterrizajes De aviones Intercondituales Interoceánicos Ya Tendríamos La tercera Conexión que estamos Viendo de la marítima Es indispensable Todo el mundo Cree Que esto es Para el empresario Todo el mundo Cree Que esto es Para el transportista Todo el mundo Cree Que esto es Para el transportista Es falso Los principales Beneficios de esa obra Va a ser La sociedad en general Va a ser La población Van a ser Todos esos amigos Ambulantes Todas esas personas Que están informales Cuando estén conectados Al mundo Realmente Todos esos trabajadores De Jaén De Nuevo Cajamarca De Moivamba De Tarapoto De Leyavista De Loreto Todos Van a tener Y estar conectados ¿Por qué? Porque la producción De todas esas industrias De allá del Asia Del Norteamérica Y de Europa Van a Vamos a tenerlo acá ¿En dónde? En Puerto Vete Y vamos a ver La hervidera Hoy día Si uno viaja Por cualquier lado Ahí No falta un peruano No falta un jaeno No falta Uno del nororiente Que está En las zonas Pero teniendo esto Va a tener No solamente que ir él Sino todo lo que él necesita O todo lo que quiere llevar Lo va a poder hacer A través del Puerto Vete ¿Ya? Y tenemos la conexión virtual Tenemos todo acá Solamente Necesitamos Realmente Ponerle sepuncha A las cosas Sigue Esto es Aquí es Ahí lo tenemos Todo verdecito Que es el área de influencia De las cinco regiones Es como Ahí Lo voy adelantando No le quito Sino que quiero que Lo repita con énfasis Hay un ponente Que lo he puesto Y lo he puesto El nombre de faro ¿Ya? Él lo llama El triángulo Las dos cosas son Que parte de éter Y el área de influencia Es como un faro Cuando da la luz ¿Ya? Al mar infinito Aquí lo pone Al lado de la producción De donde viene la carga Y eso Es lo que es La verdad Nadie nos va a quitar De nuestra mente esto Si los niños Supieran esto Desde niños Estarían luchando Por el resto de la vida Y trabajando De la mano Con este puerto Sigue En el mapa mundial Marítimo Este es el mapa Este es el mapa Uno cuando va Lo tiene el mapa Así en el centro ¿Ya? Y todas las rutas marítimas Para todos los continentes Sigue Este es el mapa Que a nosotros Nos enseñaron Con este mapa A nosotros Malograron Nuestra estructura De pensamiento Nuestra estructura Del pensar Nuestra estructura Cerebral ¿Por qué? Porque a nosotros Nos pusieron aquí Y aquí hay dos grandes Defectos Uno Que cuando te pones Como Perú Y miras para allá A la izquierda De frente Mirando ¿Qué hay? Nada Hay un vacío Yo crecí En primaria En secundaria Inclusive Con que ahí está El infinito Y ahí salían Los monstruos Del mar Y nunca nadie Me puede imaginar Que aquí Podía verlo De cerca Que aquí Ahí está Donde el Perú Y los peruanos Y los ambulantes Pueden crear La riqueza Que necesitamos Para crecer Tenemos que amar La riqueza No para Despilfarrar O sentarse Sino que ese Cumple una función Social enorme Desde el punto de vista De que con eso Es la única forma Que se crea Puesto de trabajo Con eso Puesto de trabajo Sanos Orgánicos Entonces Con este mapa ¿Qué pasó? Estuvimos todos Creendo Que más allá No existe nada Y fue falso Ese es uno De los efectos El otro efecto Es que a nosotros Nos pusieron abajo ¿Ya? Y Todos los otros Se pusieron arriba Es decir Nos pusieron abajo Y nos acomplejaron Voy a decir algo Con la veña Bendita De nuestro monseñor Todos los pobres Estamos abajo Y quien lo diseñó Nos puso ahí Y nos jodió la vida ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Cuestionar eso No tenemos Por qué estar abajo Tenemos que cambiar El pensamiento Y tenemos que pensar Y creer De que el Perú Necesita a las mayecanos Que no estén abajo Que no estén pisados Sino que tenemos Todos Ese derecho natural Ese derecho divino ¿De qué? De poder avanzar De poder ascender Por eso es que El mapa debe ser así No que nos vean En un costado Tampoco que nos vean Abajo Sino el Perú Debe estar en el centro Y arriba Es eso Lo que tenemos Que pensar Nuestras autoridades Por favor Esto debería estar En el mapa Así No al revés No estar abajo Ni tampoco estar A un costado Del mundo ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta Aquí Retrocede dos imágenes Por favor Ya A ver Con este mapa ¿Quién se puede imaginar El Asia? Nadie Con este mapa ¿Quién? ¿Qué cosas hay En el centro Que obstaculicen La vida? Nada ¿Qué nos une? Solo agua Agua Es decir Tenemos Una pista infinita Para poder llegar Desde este Al mundo El Asia Al mundo De todo lo que es El Medio Oriente Y todas las A la India Australia Y todo ello ¿Qué barreras? Solo mentales Por eso este mapa Debe estar siempre En todas las Colegios En todas las escuelas En todas las universidades Este debe ser el mapa El otro Ya es una aberración Es un sentido Casi inhumano Desde el punto de vista De desarrollo Síguele Ya Por eso es esto Y qué es lo que Pretendemos Y queremos Ahí lo vemos Como debería ser El mapa Nosotros arriba Y nosotros En el centro Nuestro eje Que era el Cusco Era el centro Del mundo ¿Por qué hemos ido Tan lejos Y hemos olvidado? ¿Por qué? ¿Quién fue el primero Que llegó a la Mayeque? Nailán ¿Por qué hemos olvidado? Antes llegó El primero Que llegó A todo el Perú A la costa Fue en Nailán Y hoy día Ni puerto Tenemos ¿Qué hemos hecho? No está bien Lo que hemos hecho Por eso es que Nerecemos todos En un son En un ambiente De pensamiento Positivo De pensamiento Constructivo De pensamiento Trascendente Es que realmente Nos merecemos Todos nosotros Ver a nuestro país Ver a nuestro Ete Conectado con el mundo Yo espero Mis amigos Que un poquito De este minuto Que he estado Con ustedes En esta conversación Ya realmente No lo olviden Si no lo lleven A la práctica Especialmente Nuestros candidatos Que están ahora A quienes les doy A todos A todos Sin excepción La bienvenida Bienvenida a todos ¿Por qué? Porque de ahí Va a salir Nuestro próximo gobernador Nuestros próximos alcaldes Y son ellos Los que tienen que tener El sentido El sentido constructivo Que necesita Nuestra región Por todo ello Mis amigos Gracias por estar aquí Gracias Porque de hoy día Cuando menos Antes de acostarte Sepan que Eten Eten es Para la población En general Eten es para el nororiente Eten no es lombricano Es nororiente Todo el nororiente Y por todo ello Que digan Puerto Eten Y ¡Bravo! Gracias Hay diez razones Para entender El por qué Necesitamos Nuestro terminal Marítimo Permítanme antes Pedirles Un fuerte aplauso Para el magistero Olivia Huancaruna Que ha convocado Esta mañana A los lambayecanos Representativos Para empezar A socializar Sobre lo que significa Esta emblemática obra Que necesitamos Para la Sostenibilidad De los próximos años De todos los lambayecanos Un fuerte aplauso Estas son las razones Importantes Para ir aprendiendo Por qué necesitamos Hacer El terminal portuario Porque es el De mayor Profundidad Que los otros Puertos Del norte Dieciséis metros No tiene Problemas De arenamiento Es el Punto De costa Más Próximo Al nororiente Es la puerta Natural De la amazonía Al mundo Y la quinta Razón Porque luego les digo Las otras cinco Es que está Más cerca A Olmos Y a los yacimientos Mineros de Cajamarca Que a otros puertos Merecemos tener La ejecución Del terminal Marítimo De la región Lambayeque O más conocido Como el terminal Portuario De Eten Pero es nuestro Terminal Marítimo Regional De Lambayeque Presento Señores y señores La intervención Del señor Gobernador Regional De Lambayeque Anselmo Lozano Centurión Cuidado Cuidado No te cruces Por favor Primeramente En esta oportunidad Dar gracias Al arquitecto Del universo Que es nuestro Dios Que le ha permitido De De esta gran Convocatoria Que le llevaba a cabo La cámara De comercio Con la Con la parte De la participación Los integrantes De Que trabajan De la portuaria Local Quiero saludar Al señor Magister Guacaluna Al señor Alcalde Al señor Inverchero Al monseñor Al señor General Al señor Ingeniero Burgos Y mi saludo Especial A cada uno En particular A los socios Que Integran Esta cámara Y también A los señores Candidatos Que esta noche Es importante El proyecto Que ha hablado El amigo Olivia Tiene que haber Una política Regional Para continuar Con este proyecto De 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 Área Portuaria Nacional Que tuvimos El alto Honor El alto Honor De luchar Y defender Las cinco mil Hectáreas Que estuvo En la En las manos Prácticamente En inversiones Estón Con la cámara De comercio Y muchas Personalidades Sube el honor Inclusive El suscrito Realizó Un informe De hechos Ante el máximo Intérprete De la constitución Y recuerda Estas palabras Que le expresé Señores magistrados En vuestras manos Está el desarrollo O el atraso De Lambayeque Y salió favorable Y de eso Me siento Grato Lo que Partícipe Olivia Huancaruna Y otras Personalidades Que hemos Luchado Por el bien Desde Cinco mil Si no ya No estuviéramos Hablando Del puerto Este Porque Esas manos Posiblemente Nos tuvieron Por sesenta Años Inversiones Stop ¿Por qué La importancia Visionariamente Ver este Gran proyecto? Porque Tendríamos A grandes Empresarios Locales Y también De otras Partes Del mundo Que vengan A invertir Acá La macro Región Como quiera El amigo Olivia Lo ha expresado De la macro Región Prácticamente Tema que Trabajar Yo lo voy a Expresar Con mis Colegas Gobernadores Este gran Proyecto Y los Amigos Que están aquí Como candidatos Es fundamental Que esto camine Yo tenía Ya los Inversionistas Mil Quinientos Misiones Tenía De la India Entre Ellos Estaba El agua También Que eso Se hizo Con el Colegio De Ingenieros Y también Para este Gran Proyecto De 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 Portuario De Puerto Este Pero Por circunstancias Ajenas Eso No se Llegó A Concluir Y que quiero Expresar O por También Estamos A punto De una Firma Entre yo Y el Señor Ministro De Agricultura Para iniciar Este gran Proyecto También De suma Importancia Que es La Montería La represa Montería Que estaríamos Como mínimo Veinte mil Puestos De Trabajo Esos Desiertos De Terrique Se Convertirían Tierras Para Convertir En Agrícolas Y el Sueño El Otro Es Concluir Lo que es Terminar Permítame El puerto La parte Aérea De Quiñones Que nos Falta Que tiene Que llegar Para que Para poder Conectarnos Con El Mundo Aviones Cargueros Que nos Lleguen Al Iva Que nos Lleguen A Salabea A Piura Si nos Lleguen Netamente A Lambayeque La Única Manera De Tener Riqueza Dividendo Es A Través De La Inversión Netamente Privada Es El Soporte De Nuestra Patria Es El Soporte De La Región Lambayeque Que los Privados Se sigan Invirtiendo Olmos ¿Por qué Tiene que Llegar A Salaberry? Porque No Tenemos Acá Es El Momento De Tocar La Puerta Y Después Golpear Un Poco Más Al Gobierno De Turno Porque N De Veces Y Tienen Que Tocar La Puerta ¿Por Que Lambayeque Es Una Porción De La Patria Que Necesita Desarrollo Y Por ende Está La Responsabilidad No De Una Persona No Solamente De Gran Valleque También Cogerse De La Mano De Los Cinco Gobernadores Que Comprende Cajamarca Que Comprende Amazonas O Cajal Loreto O sea Tenemos Que Trabajar De Una Forma Articulada Con Ellos Y Por Esas Razones Que Las Cinco Mil hectáreas Voy A Conversar Con Ministro De Defensa Que Es Con Ministro Defensa Y También Con El Premier Y Con Presidente De La República Porque Hay un Dinero Muy Fuerte Para Pagar A La Fuerza Aérea Y No Podríamos Eso Negociar Sabiendo Que Es El Estado Que Le Pueda Entregar Para Este Gran Proyecto Que Es el Desarrollo Sostenible Para Nuestra Región Y Del Perú Estero Quiero Expresar Mi Gratitud Por Esta Habitación Porque Es Parte De Mi Sueño El Desarrollo Que Tiene Continuar Por La Valleque Y Por La Mastro Región Que Tenemos Que Trabajar Juntamente Gracias También A la Periodista Chambergo Gracias A todos Que Dios Bendiga Y Que Dios Nos Ayude Siempre En Unidad Como Lo Expresado Nuestro Presidente De La Cámara Gracias A ustedes Amigos Que Dios Bendiga En Particular Muchos Aplausos Para El Gobernador Regional Antelmo Lozano Centurión En su Intervención Sobre Este Importante Fórum Terminal Portuario De Lambayeque Permítanme Solo Como Periodista Recordar Lo Siguiente En El Año 1998 El Semanario Expresión Que Tengo El Honor De Dirigir Por Veintinueve Años Sacó Al Descubierto Precisamente Que El Alcalde Sánchez Chima Había Concedido A Inversiones De Stop Ligado A Una Familia Política Muy Conocida En Lima La Concesión De Más De Mil Hectarias De Las Tierras De El Puerto Eten Gracias A Dios Luego La Prensa Lambayequeana Se Unió A Nuestra Denuncia Que Fueron Muchos Años No Solo En El Poder Judicial Sino Que Llegó Hasta El Tribunal Constitucional Y De ello Me Felicito Porque Un Medio Regional Con Apenas Poquísimos Años Puso Al Descubierto Esta Esta Situación Que Atentada Contra La Propiedad Contra Las Tierras De Un Importante Proyecto Como Es Nuestro Anhelado Terminal Portuario Lambayecano Y Que Hoy Ha Recordado El Señor Anselmo Lozano Porque Si es Cierto Fue Hasta Las Puertas Del Tribunal Constitucional Con Un Grupo De Lambayecanos Hacer Vigilia Para Que El Tribunal Constitucional Se Pronunciara Y Devolviera Esas Tierras A Los Lambayecanos Vamos A Escuchar En Estos Momentos Al Señor Gerente General De La Cámara De Comercio Y Producción De Lambayeque Miguel Camacho Una De Las Personas Que Se Motiva Día A Día Para Que Todos Conozcamos Las Razones De Por Qué Hacer El Terminal Portuario Lambayecano Y Él Nos Va A Explicar ¿Por qué Estamos Aquí? Correcto Muchas Gracias Decana Estimados Amigos Muy buenas Noches Señor Gobernador Anselmo Lozano Señor Alcalde Marco Gasco Arrobas Alcalde De Nuestra Querida Ciudad De Chiclayo Señor Olimio Buencaruna Verales Presidente De Nuestra Centenaria Institución Cámara De Comercio Y Producción De La Peñeque Monseñor Robert Reboz Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Señor General De La Policía Nacional Del Perú De Nuestra Región Nambayeque Señor Miguel Peralta Gerente General De La Autoridad Portuaria Señor Economista Alín Berchero Señor De Amigo Muchas Gracias Por Acompañarnos Distinguida Concurrencia Distinguidos Amigos Presidentes De Los Comité Gremiales De Nuestra Centenaria Institución Señores Empresarios Señores Candidatos Me olvidaba Del ingeniero Carlos Burgos Presidente Conredes Que bueno Me dispense Que no lo salude Antes Porque no lo vi En la mesa Un saludo Muy especial A nuestro amigo Doni Chumpitaz Que ya lo conoceremos Más adelante Representante Del gobierno Central Del ministerio De la presidencia Asociados Todos ¿Por qué Hacer Puerto Ete? Es una Pregunta Que nos Hacemos Quiero Contarles Un poco Sobre la Historia De los Últimos Meses En nuestra Centenaria Institución Y es que En el mes De abril Una vez Elegido Nuestro Consejo Directivo Quien es Presidido En este Momento Por tres Años Por el Magisterio Lío Bancaruna Perales Decidió Hacer Un Plan Estratégico Y en este Plan Estratégico El punto Más Importante Y principal Es Apoyar Articular Y activar Para que Nuestro Terminal Portuario Sea una Realidad Una Realidad Porque Nuestro Terminal Portuario Significa En su Etapa De Construcción Trabajo Para más De cuatro Mil Personas Que Llevarían Un sustento A más De cuatro Mil Familias Y una Vez Ejecutado Este Proyecto Una Vez Que Después De dos Años Ocho Meses Aproximadamente Empiece El flujo De 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 Las Embarcaciones Generaría De manera Directa E Indirecta Más De Dos Dos Mil Puestos De Trabajo O sea Son Más De Dos Cintas Mil Familias Beneficiadas Si Si Multiplicamos Por 4.5 Personas Que es el promedio De familia En el Perú Hablamos De Un millón De ciudadanos Con mejores Condiciones De vida Y con Mejores Oportunidades Tuvimos Que Motivo Que Demos Inicio Y es que En el mes De julio Como podemos Ver acá A ver No Bueno No se ve El puntero Por la pantalla Pero bueno El día 14 de julio Del presente año Se presentó En la ciudad De Piura El plan Nacional De servicios E infraestructura Logística Al 2030 Fue presentado Por el Ministerio De Transportes Con fondos Del BID Y Por dos Consultoras Españolas Es decir Que ya nos Hicieron La hoja De ruta Que van a seguir Va a seguir La expansión De transporte Y desarrollo Logístico En nuestro país Para los próximos 8 años Una vez Que Vimos Esta diapositiva Por Por ayuda De nuestros Amigos La hemos Podido Conseguir Y hemos Encontrado De que La planificación Integral Y desarrollo Del sistema Ferroviario Si pueden Ver acá Esta línea Roja Marrón Es Se está Observando Que Ya está Planificado A mediano Plazo Hacer un Ferrocarril Que vaya De Cajamarca Hasta Salaverde Es decir Que las Exportaciones Mineras Salgan Hacia el Mundo A través De Salaverde Obra Que nos Parece Muy bien Nos parece Muy buena Porque implica El desarrollo De una región Hermana Y creo Que es Fundamental El desarrollo De nuestro País A continuación Vemos Por ejemplo Que en el Desarrollo De infraestructuras Del sistema Portuario Solamente Se contempla El Callao Salaberri Y Chancay Y a mediano Plazo También Paita Que quiere decir Que nuestro Querido Puerto Que liberará Económicamente Alambayek Y nos sacará Del atraso En el que estamos No está Considerado Para los próximos Ocho años Surge la pregunta ¿Por qué? Esta es Información Oficial En Cámara De Comercio Tenemos esta Información Es más Hablando De regionalización Y macroámbitos Vemos en el Macroámbito Norte Que solo Se observa El desarrollo Del terminal Portuario De Paita Y de Salaberre Y para Lampayeque Solamente Un corredor Logístico Como siempre Hemos sido Una ciudad De paso Por donde Vengan las cargas Del oriente Y de Cajamarca Donde vengan Las cargas De Olmos Y vayan A Paita A Piura En otro caso Al Callao Una vez más Relegados Información Oficial Por eso Estamos acá Hermanos En el macroámbito Norte Podemos ver acá Se contempla La elaboración La construcción De carreteras Y se contempla Paita Salaberre Salaberre Y el Callao Es más No nos consideran En la red vial Nacional Simplemente Seguimos siendo Relegados En la red Ferroviaria Ya está Y es más De Tarapoto Que es un centro Logístico Se piensa Hacer una autopista Que vaya directo A Paita Entonces señores Todo Toda la producción De nuestra selva Saldría por Paita Y toda la producción Minera de Cajamarca Iría al mundo A través de Salaberre Y la Mayeque Una vez más Relegados Y nos preguntamos Muchas veces ¿Por qué Somos relegados? Y quizás pensamos Y hacemos una reflexión Y evoco Las palabras De nuestro presidente El Magistero Olivo Huancaruna Nos hace falta La unidad Sería importante Darnos un fuerte abrazo Y un gran apretón De manos Entre nosotros Lo necesitamos Necesitamos Autoridades unidas Autoridades Que tengan Una misma visión Que tengan Un objetivo claro Pero junto A todos nosotros La unión Hace la fuerza Hermanos Lambayecanos La unión Hace la fuerza Es por eso Que Haciendo otro análisis Más Decíamos Otro gran problema Que tenemos Y no solo En Lambayeque No solo en el Perú Sino en el mundo Es la corrupción Y decimos La sociedad civil La sociedad civil Que con su comportamiento Inerte Que hace Solamente Acepta La corrupción Es por eso Que es importante Que las sociedades Que quieren desarrollarse Así como las sociedades Más desarrolladas Del mundo Tengan ojos Y esos ojos Y esos ojos Solamente Se pueden hacer A través De un observatorio civil Donde tenga el concurso De todos Donde sociedad civil Seamos todos Porque todos Somos sociedad civil Sociedad civil Es el niño Que está por nacer Es el niño Que acaba de nacer Aquí en el hospital Los Mercedes Es el niño Que está en el vientre De su madre Porque es el futuro Elector Es el futuro líder Es el peruano Del futuro Es el que va A trascender Y es quien Dios va a llevar A salir De las condiciones En las que estamos Pero para eso Es responsabilidad De nosotros De los líderes Actuales Porque todos Somos líderes En nuestras casas En nuestras familias En nuestras organizaciones En nuestros barrios Nuestros colegios Nuestros trabajos Todos somos líderes Y el compromiso Debe partir Desde ahí Desde no aceptar Por ejemplo Un soborno En una cola No aceptar Una coima Para que no me pongan Una multa Porque el día De hoy Señores Estamos todos Nosotros Aquí En unión En reconciliación Y estamos Suquidos Para sacar adelante A nuestra región En Lambayeque Es muy importante Que esta noche Unifiquemos criterios Planteemos objetivos comunes Y tengamos una visión Compartida De lo que queremos Para Lambayeque Sin una visión Sin una visión compartida Sin un diagnóstico Claro Sin un plan estratégico Simplemente No vamos a poder avanzar Y el día de hoy Hay un cambio Gracias por estar Todos acá Porque ese cambio Debe partir De nuestra cultura De nuestros valores Y de la trascendencia Que buscamos Para las generaciones Venideras Y solo de esta manera Se puede lograr Es por eso Que el día de hoy Quiero comprometer A todos Para que todos Juntos Podamos Defender A Lambayeque Nosotros No dependemos De ningún Presidente Con todo respeto Porque lo hemos elegido Nos guste o no No dependemos Ya solamente De un congreso Si estamos nosotros No dependemos De la autoridad Que tenemos Ni de la que vamos a elegir Porque nosotros Como toda sociedad Debemos de estar presentes Para ayudarles a gobernar Vamos a gobernar Junto a ellos Junto A las personas Que vamos a elegir Para el futuro No de nosotros De nuestros hijos De nuestros nietos El día de hoy Me brota una frase Del corazón Y justo es Saber que es Lambayeque Miren Terminal Portuario Somos cultura Somos el señor de Sipan Somos el aeropuerto internacional El único aeropuerto internacional Del norte del país Somos museos Somos gastronomía Somos agroexportación Somos dadores Somos dadores de oportunidades Somos dadores de cambio Es por eso Que el día de hoy Sale del corazón Una frase Que quiero compartir Con todos ustedes Que quiero que todos ustedes Junto a mí A mi presidente A mi consejo directivo A la cámara de comercio A todos los lambayicanos Simplemente La llevemos En nuestro día A día Trabajemos pensando En esta frase Porque ahora Todo depende de nosotros Esta frase es Con mi lambayeque no te metas Porque ahora estoy yo Para defenderla Con mi lambayeque no te metas Porque ahora estoy yo Para trabajar Con mi lambayeque no te metas Gobiérname bien Envíame oportunidades A mi región Con mi lambayeque no te metas Porque ahora como ciudadano Y como sociedad civil organizada Estamos para salir adelante Y para decir Señores El día 9 de septiembre Del 2022 Nuestra sociedad se organizó Y nuestra sociedad Simplemente le dice A todo el mundo Con mi lambayeque No te metas Con todos por favor Con mi lambayeque No te metas Con mi lambayeque No te metas Con mi lambayeque No te metas Palmas por lambayeque Por favor Que es lambayeque Y nuestros ponentes anteriores Ya hablaron Es una mancomunidad Lambayeque Cajamarca San Martín Amazonas Loreto Y si tenemos la bioceánica El Atlántico Brasil Que maravilloso Que es nuestro Nuestro lambayeque Y si vemos Por antonomasia Por historia Por bendición divina Por regalo de la naturaleza Somos el hub comercial Del norte Pero no del norte Para el norte No del norte Para el Perú Somos del Perú Para lambayeque Y para el mundo Y ojo Miremos 33% Aproximadamente De territorio Sería beneficiado Con nuestro Terminal Nuestro maravilloso Terminal 33% De nuestro País En área territorial Y si es eso Debemos Defender Ahora No solo Lambayeque Debemos Defender El Perú Por eso Señores Con mi Perú Con mi Perú Muchas gracias A todos Fuertes aplausos Gracias Señor Miguel Camacho Gerente general De la Cámara de Comercio Y Producción De Lambayeque Con mi Lambayeque No te metas Con mi Lambayeque No te metas No se escucha Con mi Lambayeque No te metas Con mi Lambayeque No te metas Muy bien Muy bien Y es que Hacer el terminal Portuario Regional Lambayeque Cuesta la cuarta Parte Que lo que se Invertiría En el tren Chiclayo Trujillo ¿Saben cuánto cuesta Hacer el terminal Portuario Lambayeque ¿Saben cuánto cuesta? Seiscientos cincuenta Millones de dólares Ese presupuesto Está establecido Seiscientos cincuenta Millones de dólares ¿Saben ustedes? Que no necesitamos Que el Estado Ponga Un solo centavo Para hacer El terminal Portuario Lambayeque ¿Saben por qué? Porque hay inversión Privada Que lo puede hacer Lo único Que necesitamos Es que El Perú Que el gobierno De turno Promueva Su concesión Que lo haga Con reglas Claras Honestas Y transparentes Donde los ojos De todos los Lambayecanos Estemos mirando Que es posible Hacer El terminal Portuario Pero además Porque tiene Una extensa Área Intangible Que va a permitir El desarrollo Industrial Que tanto Estamos necesitando Y que asegurará Doscientos mil Puestos de trabajo Entre directos E indirectos Estas son las razones Por las que hay que hacer El terminal Portuario Por eso Vamos a escuchar En estos momentos La intervención Del economista Lin Berchero Quien la tiene Una mirada Una mirada Hacia el mundo Buenas noches con todos Hermanos Lambayecanos Hermanos Lambayecanos En la mesa De honor Hermanos Lambayecanos En cada una De las sillas Gracias por el tiempo Gracias por el tiempo Que se dan Para hacer juntos Un concepto De Lambayeque Que puede evitar Esta posible muerte Muerte en términos De empleo Muerte en términos De futuro Para las sonrisas De los niños Que bailen Marinera Chiclayana Y que disfruten De las comidas Con loche Porque puede desaparecer La cultura chiclayana Y lo que nos debe Mover aquí Es ese amor Y ese reigo Por lo que tenemos Y por el peligro Que a veces parece Que como tantas cosas Pasan en el Perú Ese peligro Es uno más de tantos Que se va a arreglar Solo Lamentablemente Señores Esto no se va a arreglar Solo Y por eso Es que en un Acuerdo Entre el gobierno Entre el sector Público Y el sector privado Y la sociedad civil Estamos reunidos El día de hoy Para empezar Primero A reconocer El problema Y a partir de eso Encontrar Soluciones Yo quiero empezar Con un hecho Que Parece trivial Pero es importante Tenerlo claros Como lambayecanos ¿No? Hablar de lambayique Hay una metodinia Con el nombre Chiclayo ¿No? O sea Tú dices Lambayeque Chiclayo Chiclayo Lambayeque ¿No? Poblacionalmente Se podría explicar Porque Lambayeque Como proí Como departamento Chiclayo Tiene 800 mil Tiene 800 mil Personas Y entre Ferreñafe Y lambayeque Solo la mitad ¿No? 300 mil Lambayeque 100 mil Ferreñafe Pero no solo Es eso Durante el día La mayor parte De profesionales Y gente Que elabora Productos De servicio Está aquí En el centro De Chiclayo Y entonces Son Chiclayanos No solo Los que viven Y pernoctan En Chiclayo Sino Buena parte De El Departamento De Lambayeque Y si Vemos Los terminales De buses De Toda la zona De la selva De toda la zona De la sierra Cajamarca Amazonas Y las zonas Alrededor Llegan a Chiclayo Miles de personas Más Todos los días A hacer negocios A darle vida A las familias A darle Una sonrisa A esos niños Que esperan A su papá O a su mamá Que llegue Con algo De dinero Para poder decir Al día siguiente Tengo esperanza Estamos hablando De un departamento En donde Gran parte De la población Escúchenlo Por favor No tiene Refrigerador Estamos hablando De un departamento En el cual Están Cayendo Los índices De comprensión Electora Y estamos Hablando De un departamento En el que Su élite Los chicos De secundaria Que son Los más brillantes De su entidad No trabajan Y nunca van A trabajar En Chiclayo Y se nos Está yendo Todo ese Capital Humano El terminal Marítimo De Puerto Éten No es Un objetivo En sí Es un Punto De inflexión Para esa Indiferencia Que parece Que nos Está Comiendo A todos Y lo podemos Ver no solamente En el ámbito Político En las campañas Electorales Lo estamos Viendo en la Sociedad Civil En nuestro Día a día En las actividades Comerciales Y por eso Es que Esta pregunta Es válida Entendiendo a Chiclayo En el término De metonimia De Lambayeque ¿Por qué existe Chiclayo? Si ya Comparado Con el Chiclayo En 1980 Piloto del Norte En ese tiempo Sí ¿No? Seisines Teatros La gente venía De Piura Venía de Trujillo A vivir un poco De modernidad Por acá Pero ahora Vayan a Trujillo Y vayan a Piura Y el desarrollo Respecto de Chiclayo Es Muy grande Es diferente Ya Y entonces ¿Por qué existe Chiclayo? Tenemos la suerte Señores Que hay condiciones Geográficas Piura y Trujillo Y Cajamarca Están muy lejos Unos de otros Y el punto De entrada El punto De encuentro El punto De descanso El punto De reunión Geográficamente Predetermina Muchas situaciones Posteriores Entonces La primera parte De por qué existe Creo que tendría Esa explicación Pero la segunda parte Ya no lo sé Porque yo no sé Si tiene futuro Chiclayo Porque yo no estoy Hablando De un concepto Político Yo estoy hablando Un concepto Cultural Que es ser Chiclayano Cómo vivimos Y vibramos Con esa identidad Y que veanlo Y que veanlo por favor En la juventud No está siendo Tomada del todo Como lo tuvimos Las generaciones Anteriores Siendo que Parte de esa educación Correspondería Al gobierno regional Poder poner En el currículo Algunos puntos adicionales Para identificarnos Para no olvidar Quienes somos Me reuní Con los socios De la cámara Hace Algunas semanas El 14 de julio El 15 de julio Y hicimos Un ejercicio ¿No? Preguntamos ¿Qué chiclayo? En el sentido De Lambayeque ¿No? Del gran Lambayeque Vivo Y entonces Salieron todas Esas palabras ¿No? Amistad Sobresale por encima De las demás Pero está Comercio Y comida Calidez Pero también está Desorden Y delincuencia El desorden Es una forma De corrupción No corrupción En términos monetarios Pero sí corrupción De nuestros valores Vean los ingresos A Trujillo Y a Piura Y comparen Con los ingresos Vehiculares A Chiclayo Creo que me van a entender O ya saben De qué estoy hablando Entonces Este tipo de cosas Señores Nos tendría Que hacer Empezar A ver Reconociendo Ya el problema Encontrar la solución Porque felizmente Tenemos masa gris Tenemos capital humano Para poder decir Decidimos hacer el cambio Y lo vamos a lograr Un punto de partida Podría ser Lo que nos aqueja ¿No? A ver No sé si es el puntero Bueno Lo que nos aqueja Señores En el Perú entero Ese es el mapa Del Perú Las regiones más rojas Son las más pobres ¿No? Y las regiones más azules Son las más ricas El norte antes Estaba todo azul ¿No? Esta parte Este mapa Y ahora miren el norte ¿No? Pero no se supone Que Piura tiene puertos Que Trujillo tiene puertos No basta solamente La entrada económica Basta la Necesita Se complementa Con una entrada humanista Porque no importa Que yo Pueda obtener luego Ganancias Importa que no se deshaga El circuito Cultural Y social Alrededor De un territorio Que comparte Objetivos comunes Ya no estoy hablando De economía Ya no estoy hablando De cifras Estoy hablando De aquello Que nos Conceptúa Aquello que nos define Y en ese sentido Moralmente No estamos Haciendo bien Las cosas Como país Y si yo Trasladara Este gráfico De pobreza A nivel de Lambayeque Es exactamente igual En donde la informalidad En donde la informalidad Nos ha cogido Por completo En todos los sectores Construcción Pesquería Más de 90% De informalidad Y entonces Sobre la base De eso Cuando vemos Al costado Izquierdo Para mí ¿No? El índice El índice De competitividad Regional Tampoco Es que estamos Tan bien Porque bueno Tenemos que Trasladar cargas A puertos Que están Más lejanos Y a partir De ahí Perdemos ingresos Que podrían Establecer Nuevos negocios Formales Algunos de ellos Y ciertamente Todos Generadores No de empleo Sino lo que viene Después del empleo Tranquilidad Para esos niños Que están En cada hogar Que dependen De papás Que trabajan Pero Y ahí dice Punto uno Si no hay objetivos No hay futuro Y lo que nos está Faltando Como lambayecanos Es consensuar Esos objetivos Pueden los colegios Reunirse Pueden las universidades Hacer eventos Pero serán Esos poquitos Que están allí Los que Concentúen O los que acuerden Y no La gran mayoría Esos grandes lazos Están perdiéndose Y esa no es Una mirada económica Es una mirada De educación Es una mirada De fraternidad De Lo que ustedes Conocen mejor que nadie Amistad Señores de la capital De la amistad Y entonces Si no hay objetivos Difícilmente Podemos hablar De un futuro común Y si ya tenemos Los objetivos Que sería Un primer gran paso ¿No? Objetivos en el sentido De que todos Los hayamos Aprendido Que sean parte De lo que queremos hacer Ya tenemos que empezar A planificar Porque si ya tengo Claro a donde voy Tengo que saber Cuántos pasos Voy a dar el día uno Cuántos pasos Voy a dar el año dos Cuántos pasos Voy a dar el año tres Esa planificación Es el segundo momento Y no estoy hablando De la planificación De un gobierno regional O de una municipalidad Estoy hablando De una planificación De todos En consensos Y teniendo claro El plan De repente No lo cumplimos De repente No llegamos De repente Nos tardamos Y es allí Por eso es la necesidad Que sea Consensuado A nivel De todo el territorio Porque El día en que Se pare El plan Tiene que haber Capacidad de seguimiento De nosotros Y que todos Volteemos Y preguntemos Señor gobernador Señor alcalde ¿Por qué paró? Y nos explicará ¿No? Porque siempre Hay vicisitudes Hay circunstancias Que no se pueden hacer Pero eso genera Un diálogo Que no permite Olvidar El gran objetivo Y es en esas palabras Señores de seguimiento En la cual Los necesitamos A ustedes Una sociedad Que no es capaz De hablar Que se queda muda Frente a las cosas Que pasan Está destinada A desaparecer Y entonces La pregunta Para Lambaye Que sería Estableciendo Los objetivos Concordando La planificación ¿Van a asumir El reto De hacer el seguimiento? Este es el escenario Ideal El que se enseña En las escuelas De negocio En las maestrías En los MBAs ¿No? Tú tienes tus objetivos Y para llegarlos Planificas Y el gerente Que lo logra Es el gerente Que más Codiciado Está en el sector En la industria ¿No? Pero todo parte De un análisis Súper Concreto De la realidad Entonces Lo primero Que debería hacer Chiclayo Es Reconocer Lo mal Que estamos Y mi saludo A todos los candidatos Porque de verdad Son unos héroes Que van a una batalla Muy grande No sé si tienen Conciencia De verdad El nivel Del reto Que van a asumir Cuando lleguen Chiclayo Municipalidad Está quebrado En términos financieros Lambayeque Tiene varios proyectos De inversión Que están bloqueándose En el órgano central Los chiclayanos Están emigrando Y está llegando Población de otros lados Para Chiclayo Es una sociedad En cambio Es un reto Permanente Y sobre eso Nosotros tendríamos Que pensar Cuál es el análisis De la realidad Y quién va A vigilar Esos pasos Porque no se trata De que todos sean Economistas Ingenieros civiles Contadores Para entender Se trata De tener Una agenda Sencilla Y autoridades Comprometidas En informar Cómo van Esos compromisos Para Tres meses Para seis meses Para un año Y saber Y saber nosotros Qué más Podemos hacer Porque lo más fácil Es criticar Y no comprometerse Con la parte Del cambio Que nos corresponde Miren La pregunta Vuelve a flotar ¿Por qué existe Chiclayo? Y si tiene futuro Y entonces vuelvo a dar La explicación Desde un término Territorial Esto es Sudamérica Y la punta Es la mirada Hacia el Asia Y la punta La tiene Perú Y ahí está Piura Ahí está Trujillo Y en medio Chiclayo A ver Si ve el puntero No, no es el puntero A ver Ah, no da Ah, sí, no Ah, con razón No se ve Ya, ok Entonces Chiclayo Está ahí En medio Ya Y esa imagen En realidad No nos puede decir mucho Pero si vemos acá Miren Ya había dicho La razón Por la que existe Chiclayo Pero en realidad Viendo ya Con la región Amazónica ¿No? La carretera Que nos une En realidad Este es Lo que se había hablado Ya del Faro Saliendo de Chiclayo Puerto Eten Para toda la zona De la Amazonía Acabo de estar Por ahí Por Iquitos Tarapoto Chachapoyas Pero Ruiz Pero Ruiz Y en realidad Todos cuando hablan De venir a la costa La metonimia Para ellos Es venir a Chiclayo Somos una república Bueno En términos figurativos ¿No? Entonces Candidatos a gobernadores De Lambayeque A ustedes No les toca Solamente el territorio Del millón de personas Sino una responsabilidad Para articular Con los gobernadores De una zona Que naturalmente Por circunstancias De carreteras Por circunstancias De políticas De inmigración Establecidas informalmente Pero que ya existen ¿No? Establecen este circuito Como un punto Sobre el cual Tendríamos que saber Negociar mejor O sea Quien Quien ve este mapa Quien conoce De verdad el territorio Hace imposible Que un análisis Te diga Que los puertos son Solo Paita Y Salaberry Porque es como Si te estuvieras fijando Donde están los caños Por donde sale el agua Y te dicen Ah esas son las zonas Que tienen más agua Lo que no te dicen Es que el agua Viene de un De un caudal Que pasa por Chiclayo Y que se distribuye Ese es el problema De hacer análisis En donde solo hay cifras Y no se conoce La realidad ¿No? Y estamos nosotros Para poner ese punto De realidad Y ese punto De realidad Lo que puse En el gráfico Al comienzo El modelo Es nuestra responsabilidad Sobre esta base Señores Es que La cámara De comercio Está proponiendo Y podemos pasar A las siguientes Diapositivas De la cámara Por favor Esta presentación Ahí queda La cámara Ha hecho Un análisis Que estuvimos Revisando Por la tarde Con ellos En donde Nos muestra Sobre la base De este razonamiento Puesto en sencillo Para que todos Lo entendamos El análisis De por qué Debemos empezar A vigilar A observar Todos juntos Porque en algún momento Y este creo que es el punto De inflexión Debería acabar Nuestra indiferencia Porque si no No hay candidato Superpoderoso Que nos vaya a salvar O sea Lo que nos vamos a salvar Somos todos juntos Lo otro es También un poco De irresponsabilidad Y entonces Lo que Lo que ha propuesto La cámara es Señores Tenemos retos Específicos Para Lambayeque O sea Objetivos Y tenemos Una realidad En donde Problemas De índole Económico Están Alimentando Problemas De índole Social Y quizá Cultural Y eso es algo Que puede ser Revertido Después de un análisis Sesudo Y este Profundo Del tema Llevan a la conclusión De que La iniciativa Peruana La Contraloría Ya la tomó De empoderar A la sociedad Civil Para que sea La sociedad Civil La que controle Determinados Avances Del Perú De la agenda Peruana Es algo Es algo que también Se debe hacer Desde Lambayeque Y por eso Se propone La Cámara de Comercio De Lambayeque Desde la sociedad Civil Y con las autoridades Trabajar Un observatorio Pero no un observatorio De cifras Que de esos Hay muchos Un observatorio Que te permita Ver ese avance Entre la realidad Y los objetivos Teniendo en cuenta La Gran Riqueza Del concepto De Chiclayo En el sentido Metonímico De Lambayeque Y lo que significa El poder Generar Esperanzas Para que nuestros hijos Y nuestros nietos Puedan seguir disfrutando De esta Cultura Especial Y entonces Este Observatorio ¿No? Y aquí está el llamado Si es que quieran Lo toman Si no Pues desaparecemos ¿No? Requiere la suma De esfuerzos De La academia La sociedad civil Organizada Y en realidad De todos Nosotros Como ciudadanos Que sabemos Lo que significa Chiclayo Para todos Señores Ustedes deciden Si este día Es un día De inflexión O no Muchas gracias Fuertes aplausos Para el economista Lindbergh Cherosenmache Brillante Exposición Desencarnada Pero real Veía algunas personas Que un poco Se desanimaban Ante La realidad Cruda Pero no Hay que llenarnos De optimismo Muy responsable En su análisis Profesional En su análisis Técnico El economista Lindbergh Chero Es Articulista Es escritor Del semanario Expresión Felicitaciones Y muchas gracias Por ese honor De tenerlo Esta noche Aquí No quiero No quiero Dejar de ser optimista Ustedes no saben Como amo Y me duele La realidad De Lambayek Por eso estoy aquí parada Como chiclayana Sumándome al esfuerzo Y al deseo Y al anhelo De ciudadanos Representativos Para sacar adelante A nuestro departamento En 22 días El electorado Lambayekano Va a elegir A sus nuevas autoridades Esperamos Que sepan elegir bien Para cambiar La historia De este departamento Por eso Hemos asumido Como sociedad civil Que el ciudadano Que el elector Vaya con un voto Informado Que no se equivoque Que voten Por aquellas personas Que pueden cumplir Una propuesta Electoral Gracias por lo Expuesto Economista Lindbergh Chero Y de inmediato Vamos a invitar Al magister Alberto Luis Pantaleón Santa María Quien nos habla De un tema Importantísimo La minería Y demás actividades Económicas Como sustento Para hacer El terminal Portuario Regional de Lambayeque Un fuerte aplauso Para recibirlo Esta noche Muy buenas noches Monseñor Robert Prevost Autoridades De la mesa directiva Público En general Bueno Agradecido Por la invitación Bueno Yo voy a traigo Más números Que No Que figuras De todas maneras Espero no aburrirlos Al contrario Les voy a tratar De ser muy concreto Para mirarlo Perdón Para mirar La realidad En términos Ya de Numéricos Cuantitativos Y cuando hablamos De Puerto O Eten Pues hablamos Yo soy del siglo pasado ¿No? Quizás La mayoría no Pero Siempre hablamos De Eten De nuestro puerto Eten Y que todavía Seguimos Soñando En que puede ser Realidad Escuchar A los ponentes Anteriores La verdad que Nos motiva más Digo más Porque todos Estamos motivados Queremos la unión Sí Queremos la unión Todos somos conscientes Todo la Igualmente ¿No? A la parte política Hablar Pero La recomendación Creo yo Es que también Hay que reclamar Hay que justificar Técnicamente Y para eso Pues hay muchos Lamballecanos Muy técnicos Que muy bien Pueden Sostener Este tipo De proyectos Vamos a ver Un poco Ahí de datos También Le conviene A Salaberry Le conviene A Paita Que salga Eten Vamos a verlo Con números Y bien Un poco Ahí las Algunas Estadísticas Bueno Vamos a hablar Sobre exportaciones De Amazonas De Cajamarca Lambayeque Loreto San Martín Y también En resumen Exportaciones Cuatro departamentos No lo hemos considerado Loreto Porque aquí Lo vamos a explicar Y también Las exportaciones Por aduanas Y cerramos Con algunas reflexiones Bien Amazonas Aunque no se ven Un poco bien Pero Más o menos Si se ven Disculpen Bien Más o menos Ahí Amazonas De Diecinueve millones No Ha crecido A cuarenta y seis Millones De dólares En toneladas Cinco mil toneladas En el dos mil doce Ha crecido Ya casi Doce mil toneladas En lo que es Mercancías De exportación De Amazonas Y eso es Son datos Tomados de la Sunat De todos los registros De todos los registros Que se dan A nivel de Sunat Entonces están creciendo ¿No? Para tener una idea ¿Qué es lo que más Exporta Amazonas? Café Y cacao No lo digo yo Lo dice la Sunat De quince mil toneladas A Cuarenta y cuatro mil toneladas Cacao también De mil Perdón De quince Quince millones A cuarenta y cuatro millones Y Cacao De De mil doscientos Ahí ha caído ¿No? Han caído Las exportaciones De cacao Un poco Cajamarca Bueno Ahí en valor De tres millones A Perdón De tres mil millones A mil quinientos millones ¿Cuánto ha caído? Con el tema de minería Ha caído Pero no se está exportando menos Ven el tema de minería Y el tema de toneladas métricas Hablamos de doscientos treinta y dos mil toneladas A ciento cincuenta y nueve mil toneladas Caen Están cayendo Están cayendo las exportaciones O sea menos toneladas Ya se puede imaginar Nos afecta ahí Para hablar ahí de puertos Eh ¿Qué más exporta esto? Cajamarca Hablamos ahí De oro De café De minerales Para tener una idea Ahí esto En oro pues Novecientos setenta y ocho mil Eh Novecientos setenta y ocho millones de dólares No es oro Deciden café Doscientos cuarenta y nueve millones de dólares Bueno para tener De ahí también minerales de cobre Ahí está Cajamarca ¿Cómo está? Lambayeque Estamos acá en Lambayeque De trescientos Veintiséis A novecientos Diecisiete Disculpen que no veo muy No se nota muy bien Pero Si hemos crecido ¿No? Tres veces Diez años Hemos crecido Y en toneladas métricas De ciento sesenta y dos mil A cuatrocientos Cincuenta y nueve Mil toneladas Entonces estamos Hemos triplicado ¿No? Nuestra Nuestra producción Y exportación Así que estamos bien Eh ¿Qué es lo que más exportamos? De acá de Lambayeque Bueno Están las Bueno Los arándanos Y de ahí siguen Las Las paltas ¿No? Arándanos Hace diez años No lo conocíamos Y ahora todos Consumimos arándanos ¿No? Desde ahí está Dos mil veintiuno Estamos Exportando mucho arándanos Y bastante palta También ¿No? Loreto Bueno Loreto Sí Esto También Va de Cuarenta y tres Treinta y siete Y a cincuenta y cuatro Millones de dólares ¿No? Lo que es toneladas Y cuarenta y cinco mil toneladas ¿No? A ciento Once mil toneladas Aprox Pero siguen creciendo ¿Y qué es lo que más exporta? Bueno Aceites crudo de petróleo Loreto Es el que más En cuanto a toneladas Imagínense Treinta y cinco mil Toneladas Ha llegado A la mil veintiuno Y eso Bueno También hay residual Productos residuales Seis ¿No? Desde el petróleo Del proceso Que también se utiliza Como combustible Que también Esto Es importante Bueno Cinco mil toneladas Un poco ahí Para Tener una idea Pero eso ¿Cómo sale? Oleoducto ¿Y a dónde va? Va a llevar ¿No? Un poco ahí Entonces esto Por ahí que no lo estoy mirando tanto ¿No? Después sigue Bueno Pescada de Agua Dulce Dos mil Dos mil dólares No perdón Dos millones de dólares San Martín ¿No? ¿No he visto? De ciento Veintitantos ¿No? Ciento veintidós millones A ciento cuarenta y tres millones En toneladas métricas De treinta y cuatro mil toneladas Casi treinta y cinco A setenta y cinco Setenta y cinco mil toneladas ¿No? Quiero o no Se ha duplicado En estos diez años Bueno Ahí ¿Qué es lo que más exporta? Cacao Y café También Pero igual Han crecido ¿No? Siguen creciendo Lo bueno Que todas estas Esta macro región Que decimos Siguen creciendo Unas han duplicado Otras han triplicado Como Lambayeque Las exportaciones Bueno Un resumen No se nota muy bien Pero aquí El gráfico Nos ayuda ¿No? Del total De las Bueno He tomado cuatro regiones No he tomado Loreto Porque petróleo Pues ya tiene Su salida ¿No? Pero las Cuatro regiones Que quedamos Más o menos Para que tengan una idea ¿No? Ese es el Uno es el valor El valor es el anaranjado Miren Las exportaciones En valor Hay una tendencia Que crecemos Y en cambio En cantidad Estamos bajando Porque bueno Lo que quiere decir Los precios ¿No? Los precios Se han subido Nos exportamos menos Pero tenemos Mayor ingreso De valor Quiere decir Pues que Los precios Nos van Esto Van mejorando Un poco ahí Para De las cuatro regiones De las cuatro regiones Tiene una participación Del Casi el cinco por ciento De todas las exportaciones O sea Juntando estas cuatro regiones Nosotros Cinco por ciento De todo lo que exporta El Perú De repente Dicen Pues es poco Mucho Pero de todas maneras Vamos a ver Y esa línea roja Es más o menos Esto Crecimiento ¿No? Hemos crecido En lo que es valores En los primeros años Lo bueno que Perdón En cantidad Seguimos creciendo Siempre estamos positivos No hay nada positivo En cambio Acá estábamos El crecimiento Era negativo Recién Estamos algo mejorando ¿No? Recién algo Estamos mejorando En temas de crecimiento Un poco ahí Un poco ahí Para Ver las exportaciones Por aduanas No estoy diciendo puertos Sino aduanas O sea Los trámites Que se hacen En aduanas Para exportación Y lo que nos Bueno El callao Que es lo máximo No lo más grande Pero ahí quiero ver Paita Que no No veo Paita más o menos En toneladas Mil ochocientos Y en Salaverri Mil trescientos Toneladas ¿Ya? Entonces Se divide ahí Entre los dos Si lo sumamos Los dos Estamos hablando De tres mil toneladas Más o menos Lo que están moviendo Pero yo quiero Regresar acá Esta Barra Que quizás No se ve bien Estamos hablando De tres mil Cuatrocientas Ochenta Toneladas O sea Tres mil Cuatrocientos O sea Solamente Los cuatro Departamentos No estoy tomando Ni la libertad Ni Piura O sea Estas Tres mil Cuatrocientas Toneladas O se van A Piura O se van A Salaverri O al callao Entonces Si lo En manera Entusiasta Yo lo miro Y Pero Este Miren Imagínense Si Paita Y Salaverri Tres mil Millones Perdón Tres mil Toneladas O tres mil Toneladas Las cuatro Regiones Ha llegado Hasta tres mil Quinientos Toneladas Hay espacio Para nosotros Para que salga Para que se Construya El puerto Hay Y solamente Estoy mirando Paita Y Salaverri Pero Ustedes saben Que Muchas Toneladas De productos Están yendo Por el callao También Otras Están yendo A embarcar Por Esto El ecuador Eso Es Un punto De reflexión Para nosotros Bueno Nosotros Como Parte De la academia Parte De la universidad Buenos Aires Docente Universitario Investigador En comercio Exterior Y estoy aquí En estos datos Entonces Este es un punto Que debemos Tener en cuenta Porque He escuchado He ido Hacia eventos Como este A Salaverri Y allá Que dicen No Este Está Loco No No puede Ir Nos dan Duro Va Piura Empaita Igualito No Este No va No dan Duro Y nosotros Si Escucharlos A todos A las autoridades A todos los ponentes Mucho entusiasmo Pero si no lo planteamos Técnicamente Pues no nos van a hacer caso Yo he escuchado Dicen No Este No Este Está loco No No pasa nada No Ahí Hay una corriente Que Que arena Esto Ahí Esa zona del puerto Así que no pueden ingresar Los Los barcos Las naves No pueden ingresar No dan duro De verdad Escuchar A Al ponente anterior Bueno Vamos a hacer esto Cajamarca Ferrocarril Salaverri Y nosotros Que decimos Oye Pero si está más cerca De Cajamarca De Llanacocha Hasta Este Está más cerca Y por qué Tienen que hacerlo Mal O sea Por qué Tenemos que pagar Más Por eso Y eso Que hace Que no seamos Competitivos Oye Afuera Afuera El mercado Está duro Aranda Hemos crecido Bastante Todo Pero Qué ha pasado Con el precio El precio Se está cayendo ¿Por qué? Porque otros países Son más competitivos Que nosotros Y esto Esto que estamos Hablando Es Ser competitivos Tener Puerto de En Debe ser Competitivos Los empresarios Son los que Van a Tienen que irse Hasta Paita Imagínate Esa carretera De Chifrario Paita Cuatro años Para que la terminen Antes se hacían Seis horas No llevar un contenedor En esa época Se hacían Pues Doce horas Ahora se están Haciendo Ocho horas Ni aún así Esas dos horas Porque tiene que irse Lo de Cajamarca Tiene que irse Hasta Salaberry Porque no viene Acá Este Entonces Ay Pero tenemos Que sustentarlo Con datos Tenemos que hacerlo Las autoridades Tienen capacidad De gestión Pero que tenga Un sustento técnico Y acá Hay muchos Profesionales técnicos Y el por qué Hay que sustentarlo Amazonas ¿Por dónde exporta? Por Paita Cajamarca La verdad que no Está un poco Cajamarca La mayoría Es Salaberry Lambayeque ¿Por dónde? Paita Y hay una parte Ahí La parte superior De Lambayeque ¿Por qué? Porque ya hay Empresas Las empresas Exportadoras Están haciendo acá ¿No? En aduana De chiclayo Su propio trámite ¿Sí? Pero al final Se van por Paita Al final Se van por Paita Entonces Ahí Una demostración De que Sí va Y no le vamos A quitar Esto Tanto A Paita Igual Pues que Viva ahí De Tumbe De su Vivo Piura Y nosotros Tenemos derechos De Cajamarca También De Amazonas Bien Y Igual Bueno San Martín Un poco ahí Por Paita No se ve muy bien Pero de todas maneras Ahí para que tengan Una idea De lo que hacemos Quien les habla Les decía Pues está En el tema De Su investigador En el tema De comercio exterior Y hay muchos datos Si bien es cierto La academia Estamos en el En el tema De investigación Científica Que a veces Esto Los empresarios O el público En general No le entendemos Eso ¿No? Porque tiene ahí Todo un nivel De Redacción Investigación Metodología Etcétera Pero también Nosotros Esto Bueno ya Perdón Bueno Aquí Habemos un grupo De De Profesionales Que estamos ahí Trabajando en este tema De la investigación Estamos lanzando Un libro ¿No? Que se llama Dinamismo exportador De Perú Una década De ensueño Donde analizamos ¿No? Todas las estadísticas De exportaciones ¿No? De los diferentes sectores Que hay Y también De los A nivel De De departamentos Utilizamos Ahí también Indicadores Sobre la supervivencia De las empresas Sobre la concentración De los mercados La concentración De las empresas Cómo están En cada sector Etcétera ¿No? Yo la verdad Que agradezco La invitación ¿No? A las autoridades A la Cámara de Comercio Y poder mostrar Un granito de arena Para lograr Este anhelo Que es nuestro Puerto de Tema Muchas gracias Muchas gracias Al Magister Alberto Luis Pantaleón Santa María De inmediato Estamos llegando Ya al término De este Importante Foro Terminal Portuario De inmediato Solo quiero señalar Dos temas Muy importantes Hemos recibido Una comunicación De Del presidente De la Cámara De Comercio Del Callao Muy interesante Evento Sobre un tema Que mucho Nos compete A los peruanos Desde el Callao Mis salud y Congratulaciones A la Cámara De Comercio Y Producción De Lambayeque Por tan importante Tema Los saluda Alfredo Torero Díaz Presidente De la Cámara De Comercio Del Callao Saludos Al presidente Al presidente Olivio Ongaruna A toda su directiva Y les deseamos Éxito En este Emprendimiento Y lucha Por ejecutar El Terminal Portuario De Lambayeque De inmediato Vamos a Suscribir El acta Pacto Regional Por el Terminal Portuario De Lambayeque Y lo firma Ya el economista Limberchero El señor Miguel Peralta Quien conduce Actualmente La Autoridad Portual Regional De Lambayeque El alcalde De la ciudad Marco Gasco El actual Gobernador Regional De Lambayeque Anselmo Lozano Centurión Monseñor Robert Prebós Obispo De la diócesis De Chiclayo El magíster Olivio Guancaruna Peral Perales Nos acompaña También El presidente De Conrede El ingeniero Carlos Burgos Montenegro Quien también Va a Suscribir Esta acta Por supuesto El señor Jefe De La Policía Nacional Del Perú General Tenón Loaiza Díaz Estimados amigos Conciudadanos Comunidad La Lambayeca La Lambayeca Hemos mencionado Antes Esta frase Con Milambayeque No te metas Y la mejor manera De decir Con Milambayeque No te metas Y con Perú No te metas Es llegar Es llegar Es llegar A puntos De confluencia Es llegar A puntos Que nos permitan Tener Un mismo Objetivo Que nos permite Dar una visión Una visión De ciudad Una visión De desarrollo Una visión De futuro Una visión De bienestar Estamos Circulando Dos actas Un acta Es El respaldo Al terminal Portuario De Eten Que en primer lugar Está siendo firmado Por nuestros líderes Por nuestras autoridades Por nuestro líder Moral Nuestro obispo Norberto Que Sintetiza Y resume Aquella parte Que nos da La formalidad Distinto También está Sirmando Miembro Nuestro presidente Regional El gerente Regional De la autoridad Portuaria Con su equipo Nuestro alcalde Marco Gasto Arroba General De la policía Y nuestro amigo Líder Luchero Acto seguido Quiero Quiero pedirles A todos Que nos comprometamos A respaldar Esta acta El día Veintitrés De septiembre Se va a realizar Se va a realizar En Lima Una reunión Con la autoridad Portuaria Nacional En el Ministerio De Transportes Y pensamos En una comisión Para decirles Con la mayoría Que no te metas Con mi Perú No te metas Porque ahora estamos Nosotros Para pedir Y para hacer Que esas obras Sean realidades Les pido un poco De paciencia Para que el acta Llegue a todos Y la segunda acta Que vamos a firmar Es un acta Para formar Y dar origen Al observatorio Civil Regional Una ciudad Que quiere desarrollarse Una sociedad Que quiere prosperar Y que no tiene ojos No lo va a lograr Es indispensable Que toda nuestra Sociedad Civil Apoye Estas iniciativas Hemos recibido Una carta Del gobierno Regional De Cajamarca Dirigida al señor Ingeniero Miguel Peralta Suárez Gerente General De la Autoridad Portuaria Regional De Lambayeque Y señala Es muy grato Dirigirme a usted Para expresarle Mi cordial saludo Al mismo tiempo A acusar Recibido De su Gran invitación Para participar En el foro Terminal Portuario Regional Lambayeque Y manifestarle Que por razones De agenda No podría asistir A esta reunión Convocada Para el día De la fecha Sin embargo A ser presente Que nosotros Si estamos interesados En fortalecer La conectividad Marítima Como parte De la integración Estratégica De nuestras regiones Desde el punto De vista comercial Productivo Con el Perú Y con todo el mundo Al desearles éxitos En esta importante Convocatoria Expreso mi agradecimiento Por su gentil Participación Y hago propicia La oportunidad Para renovarle Las muestras De mi especial Consideración Y estima personal Atentamente Mesías Antonio Guevara Amasifuel Gobernador Regional de Cajamarca Muy bien Van a firmar También Algunos de los líderes Que están Presentes Esta noche Vamos a anunciar Las palabras De monseñor Vamos a anunciar Las palabras De el señor Alcalde De la ciudad De Chiclayo Marco Gasco Arroba Y luego Concluirá Y cerrará Esta Importante Fórum De esta noche De este viernes 9 de septiembre Monseñor Robert Prevost Al finalizar Se hará una fotografía Oficial Con todos los Señores que están En la mesa Representativos De La Payeque También con los Candidatos Al gobierno Regional De La Payeque Y los que se encuentren De la provincia De Chiclayo De La Payeque Y de Ferreñafe Esas fotografías Se van a poder Plasmar Para el recuerdo Para Las informaciones Que desde la Cámara de Comercio Y Producción Se dan a conocer A los medios De comunicación Muy bien Anuncio entonces Las palabras Del señor Alcalde De Chiclayo Marco Gasco Arroba Por favor Micro Para el señor Alcalde Presidente De La Cámara Señor Gobernador Señores autoridades Lindberg Miguel General Querido Monseñor Muchísimas Gracias por la Invitación Y por este Saludo Que estoy Haciendo Con altísimo Honor Muchísimas Gracias He visto Atentamente Las exposiciones Y sé Desde siempre La gran importancia De ese terminal Marítimo Para todas Estas regiones Que por una Transversalidad Natural Y milenaria La tenemos En Chiclayo 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 No es Una ciudad De 187 Años Y Nailamp No fue el Primero Que llegó Discúlpame Decirlo No fue el Primero Que llegó A Chiclayo Chiclayo Llegaron Por estos Territorios Que ahora es Chiclayo Los propios Chiclayanos Y la Transversalidad Que también Llegaban Desde los Andes Aquí En este Territorio Ahora llamado Chiclayo Tiene más De seis mil años De desarrollo Aquí Como en seis Regiones Naturales En el planeta En Mesopotamia En India En China En Egipto En México Y en Perú En seis Regiones Naturales Hace más De seis mil años Se formó O se Descubrió La domesticación De las plantas Y aquí En el Perú En Ventarrón A quince Minutos De acá Y el Descubrimiento Del algodón Empezó A formar Sociedades Más Complejas Ese Algodón De colores Que ya Se rescató Y eso Hizo Que nuestra Civilización Tenga La misma Edad De estas Seis Antes Mencionadas Y con una Cultura Fabulosamente Importante Chiclayo Por lo que Ahora Chiclayo Acá Se hizo El valle Más productivo Y más rico De todo América Y culturalmente Teníamos la emulación Competitiva Sin Ventarrón Hacían una Pirámide Trunca Como las hay Hace cinco mil años Quien no las había visto Les pido por favor Que vayan a verla Al otro lado A unos kilómetros En Coyut Había emulación Competitiva Esa era la cultura Entonces Ahí hacían Una pirámide Más grande Que la del frente Y hace cinco mil años Sabían de estas De esta ubicación Geopolítica Importantísima Que ahora la sabemos Porque tenemos Mayores instrumentos Internet Conocimiento Aviones Drones Para poder saberlo Pero como lo supieron Antes Entonces Por esa cultura Que habló Limber De poder hacer las cosas Pensando en realmente En mejorar En que lo que tenemos Que hacer ahora No Decir Que van a hacer Los candidatos O las autoridades Por Nuestra ciudad O nuestra región Que vamos a aportar Nosotros Como ciudadanos No ser siempre Pobladores O habitantes Sino realmente Tener ciudadanía Y decir Que nosotros Aportamos También Por nuestra ciudad Es cierto Que tenemos Una realidad Aún compleja Difícil Después de dos años De pandemia Cuatro presidentes 160 ministros Y varios Congresos De la república Sin embargo A pesar de eso Hay doscientas obras Que se han hecho Desde Chiclay 14 compactadoras De estermicios 20 motofurgonetas El primer relleno sanitario Del norte del Perú El más grande del país Lo tiene Chiclay Después de 50 años Después de 50 años De votadero Y hay otras cosas más Que se saltan a la vista Y que próximamente Terminaremos Después de dos años Que hemos estado Realmente Confinados Pero sin embargo Tenemos que Seguir Y seguir unidos Y las autoridades Más aún Con nuestro gobernador O el gobierno regional Nos hemos unido A hacer obras Como la colectora Como Pedro Cieza De León Como ahora O Solaya Que después de 60 años Ya tiene pistas Y veredas Y como ahora Está en el Gore Un proyecto De seguridad ciudadana Por 35 millones De soles De más de 210 cámaras Una mega central De videovigilancia Y 25 patrulleros Para Chiclayo Que ya está a punto De lanzarse en licitación Y todas estas cosas Que parecen Que no se notaran Pero requieren De mucho esfuerzo Y sobre todo De unión Y eso es lo que Necesitamos en Chiclayo Y en el Perú Y por eso Felicito Lo que se ha dicho Y felicito Que se diga Y se diga Como la catarsis También Porque lo que más Necesitamos Es unirnos Para poder hacer De Chiclayo De Lambayeque Y del Perú Lo que realmente Soñamos Y queremos No solamente Lo que podemos Hablarlo Sino sentirlo Hacerlo Y esforzarnos Para hacerlo Muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Hay que tener vergüenza Acta Pacto regional Por el terminal portuario De Lambayeque A los nueve días Del mes de septiembre Del año dos mil Veintidós En las instalaciones De la Cámara de Comercio Y Producción De Lambayeque En el marco Del foro terminal portuario Regional Lambayeque Hacia una realidad Organizado conjuntamente Con el gobierno regional De Lambayeque A través de la autoridad portuaria Regional Lambayeca Los que suscribimos La presente acta Representantes De las fuerzas activas De la región Integradas por los gremios De la actividad empresarial La sociedad civil A través de sus organizaciones De base Las universidades De la región Los colegios profesionales Y el estado Y considerando Uno Que por su dimensión Nacional e internacional El terminal portuario Regional de Lambayeque Se concibe como un proyecto De nivel macro regional Pues considera En su ámbito De influencia A la totalidad De los departamentos De Lambayeque Y Amazonas La zona central De Cajamarca Provincias de Cajamarca Celentín, Chota, Cutero Bolgayó, Jaén, San Miguel San Pablo Y Santa Cruz La zona norte De San Martín Provincias del Dorado Lama, Moyobamba Rioja Y San Martín Las provincias de Chepén De la Libertad E Iquitos En la región Loreto Dos Que asimismo El terminal portuario Regional de Lambayeque Como parte del sistema Portuario nacional Y su ubicación Geoestratégica Permitirá fortalecer La conectividad Del transporte Comercial A nivel internacional Constituyéndose En parte De la propuesta De integración Bioceánica A través de la Iniciativa Para la integración De la infraestructura Regional Suramericana IRSA Así como En el Hub para el Acceso A los mercados Que conforman Los países Del sud Este Asiático Y América En el marco Del foro De cooperación Económica Hacia Pacífico AP Tres En consecuencia Su concepción Multipropósito Y la calidad De sus servicios En base a la Modernización De sus estructuras Incentivarán Un mayor Crecimiento Económico Y social En el ámbito Macro Regional A partir del Incremento De las actividades Productivas Con destino Nacional E internacional Así como Con la generación De empleo Tigno Para su Población Cuatro Que en ese Marco El terminal Portuario Regional De la Valle Que se Constituye También En el Proyecto Ancla En torno Al cual Se promoverán Las inversiones Público Privadas En el desarrollo De una zona Portuaria Integrada Por el Recinto Portuario Terminal Marítimo Un parque Industrial Una zona Franca Conectividad Terrestre Entre otros Conforme Se concibe En su Plan Maestro Aprobado Por la Autoridad Portuaria Nacional E incorporado Al Plan Nacional De Desarrollo Portuario Mediante Decreto Supremo Número 010 2015 Guión MTC Acuerdo Uno Declarar De interés Nacional Y de manera Específica De interés Macro Regional Nororiental La construcción Y operatividad Del terminal Portuario Regional De Lambayeque Dos Exigir A las autoridades De las instituciones Públicas Y privadas Con funciones Y competencias Inherentes A la concreción Del terminal Portuario Regional De Lambayeque Como Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Autoridad Portuaria Nacional Pro Inversión Congreso De la República Entre otros A deponer Y superar Las limitaciones Que traben Su promoción Dando Paso Por El contrario A una gestión Más dinámica Y proactiva Que permita Hacer realidad El terminal Portuario Regional De Lambayeque Tres Declararnos En vigilantes Permanentes Del desarrollo De la promoción Del terminal Portuario Regional De Lambayeque Recurriendo Siempre Y cada vez Que se requiera A convocar A todas Las fuerzas Vivas De la macro Región Nororiental Del país Para su Movilización Y sinergias Necesarias Hasta hacer De él Una Realidad A los nueve días De septiembre Del veinte Veintidós Firman Los presentes Representantes De las instituciones Representativas De Lambayeque De la sociedad Civil Del departamento De Lambayeque Muchas gracias Decana Y a continuación Mientras vamos Firmando el acta Invitamos a los candidatos A las alcaldías Y a la gobernación Para que pasen al frente Para tomarnos Una foto ¿Dónde está? Por favor Don Miguel Perdón ¿Podría ser después De las palabras De Monseñor? Sí Vamos a anunciar Monseñor Todos queremos Escucharlo Su mensaje Es importante Para todos Los lambayecanos Mensaje de unidad Y por supuesto Le pido Como Chiclayana Como periodista Como representante Institucional Que nos deje Su bendición Que nos deje Su bendición Para que nos dé Paciencia Tolerancia Entendimiento Y nos lleve A la unión De todos Los lambayecanos Gracias Bienvenido Monseñor Robert Prevoso Obispo De la diócesis De Chiclayo Muchas gracias Muy buenas noches Un saludo A todos ustedes Los miembros De la mesa De honor Me disculpen Que no mencione Uno por uno Y no les voy A robar Mucho tiempo Pero como Me han pedido Una bendición Hoy la bendición Viene con un precio Por lo menos Escuchar por un par De minutos Porque entre otras Cosas La historia De Chiclayo Está íntimamente Unida con la presencia De la iglesia Católica Fundada como ciudad Por misioneros Franciscanos Santa María del Valle Y el crecimiento Como ciudad También ha sido Con la presencia De la iglesia Quiero compartir Algunas reflexiones De nuestro Papa Francisco Que habla muchas veces De la misión De la iglesia Pero algunos Podrían preguntarse ¿Por qué Tiene que hablar El obispo? ¿Qué hace aquí El obispo De la iglesia católica? Pero quiero decir Citando al Papa Francisco Que la misión Esencial De la iglesia Es apelar A todos A trabajar Conjuntamente Con los gobiernos Con las organizaciones Multilaterales La sociedad civil Y también Las organizaciones De carácter religioso Con el fin De cuidar El bien común Y garantizar La participación De todos En este empeño Sin dejar De lado A los más Vulnerables Los jóvenes Los migrantes Las comunidades Indígenas Los pobres O sea Si la iglesia Católica Está aquí Puede ser Quizás Con una perspectiva Algo Diferente Pero al final Estamos todos De acuerdo De la importancia De nuestra unidad Y de nuestro compromiso De trabajar Para promover La justicia Para crear Puestos de trabajo Para eliminar La pobreza Que es la causa Principal De la delincuencia Y para estar Pues unidos Para el bien De nuestra región El Papa Francisco Puntualiza Que debe garantizarse La protección De los trabajadores También Un aspecto Un elemento De De esta conversación De esta noche Y el Papa Propone algunos elementos Y uno de estos Es lo siguiente Hay que recordar Que el trabajo Es una relación Por lo tanto Tiene que incorporar La dimensión Del cuidado Y aquí se refiere Al cuidado De la persona Humana Y también Al cuidado Del medio ambiente Lo que él llama La casa común Porque ninguna relación Puede sobrevivir Sin cuidado Un trabajo Que no cuida Que destruye La creación Que pone en peligro La supervivencia De las generaciones Futuras No es respetuoso No es respetuoso Con la dignidad De los trabajadores Y no puede Considerarse decente A los que trabajan En los distintos niveles Del gobierno También El Papa propone Que trabajar Como político Pues hay que reconocer Que hay una forma De amor Muy importante Que es la caridad Política Un acto De caridad Dice Igualmente Indispensable Es el esfuerzo Dirigido A organizar Y estructurar La sociedad De modo Que el prójimo No tenga Que padecer La miseria Y a los empresarios También El Papa Dirige Una palabra La actividad Empresarial Es esencialmente Una noble vocación Orientada A producir Riqueza Y a mejorar El mundo Para todos Y como El Papa Dijo también En su encíclica Fratelli Tutti Que junto Al derecho De propiedad Privada Existe el derecho Previo Y precedente De la subordinación De toda propiedad Privada Al destino Universal De los bienes De la tierra Y por tanto El derecho De todos A su uso La iglesia Ciertamente Apoya Y camina Al lado De todos Especialmente En este gran Proyecto Tan importante Para el bien De nuestra Región La iglesia Pone a disposición Sus recursos Empezando Por sus recursos Espirituales Y también La doctrina Social De la iglesia La pandemia Nos ha enseñado Que todos Estamos en el mismo Barco Y que solo Juntos Podremos salir De la crisis Y finalmente Antes de una breve Oración Y la bendición Hago recordar Primero Una palabra De San Agustín Que nos dice Dios te ha creado Sin ti Es lo que vamos a hacer Oremos Señor Señor Con todos Con todos los habitantes Con todos los habitantes De las periferias Señor Haz que aprendamos Cuán bello es Vivir Con hermanos Y hermanas Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y nos acompañe Siempre Amén Muchas gracias Gracias Monseñor Robert Pregozo Obispo de la diócesis De Chiclayo Por esta oración Por este llamado A la unidad Por estar aquí En este día Tan histórico Para nuestro departamento De Lampayeque Monseñor Por favor Acompáñenos aquí Para poder tomar La foto Oficial Por favor Economista Limberchero Señor Miguel Peralta Alcalde De la ciudad De Chiclayo Señor Gobernador Presidente De la Cámara De Comercio Presidente Conrede Señor General De la Policía Nacional Del Perú Esta es una foto Que vamos A tomar Para